Bueno, muy bien, retomemos. Les cambié el escenario. Bueno, aquí lo que estaba a mis espaldas he escrito algo mucho más sencillo que lo que ustedes tienen en el esquema, para ir avanzando en la integración poco a poco. En un extremo puse estado, en el otro puse ciencia. En el centro, todo lo que escribí en el centro, como encuentro entre ciencia y estado, sería educación. Pero lo dividí. Fíjense que hay dos flechas que unen ciencia y estado, y ahí hay una especie de círculo que daría como una intersección, que por un lado habla de las necesidades públicas, dijimos el estado necesita educar, la ciencia resuelve problemas, es convocada por el estado, pero por otro lado es la fuente fundamental de develación, de descubrimiento de lo que llamamos avance en el conocimiento. Es una de las fuentes, ¿verdad? La especulación filosófica es otra. Hay varias fuentes. Pero digamos, en el plano en el que nos movemos, tomemos a la ciencia desde el punto de vista del ejercicio sistemático de la racionalidad con el método que lo asiste. Bueno, entonces, esas necesidades públicas más los vínculos y los consensos de época que se dan entre estado y ciencia determinan un paradigma, es decir, determinan un horizonte de visibilidad desde donde el cual se plantean los acuerdos fundamentales, los principios nodales de para qué enseñar, qué enseñar, con qué perfiles, hacia qué futuro. También de qué forma la educación tiene que estar organizada. Entonces, ese paradigma educativo nos va a decir desde la filosofía de la educación, desde la organización educacional, desde las normas y desde la organización de los estudios pedagógicos y didácticos, hacia dónde va la institución escolar y en qué rango nos ocuparemos, en qué rango nos encontraremos trabajando. Bien, del lado de la ciencia con lo que conocimiento, que para darle un nombre al conocimiento, concurre a nosotros, a través de la formación docente o a través de la especialización, por ejemplo, en la universidad o en una academia, como teorías, como leyes, como principios, como métodos. Y el Estado, entonces, concurre con normas, las leyes, las resoluciones, los diseños curriculares, que mediante una flecha van a la institución escolar, de la misma manera que el conocimiento concurre también a través de ustedes, y ahí se llevará a cabo un proceso que veremos en el próximo video corto. Todo esto que puse ahí lo acoté como educación formal. Recuerden, nosotros estamos en la escuela secundaria, obligatoria, universal. Ese cuadrado, rectángulo que está en la parte inferior, que puse instituciones escolares, de alguna manera es la conclusión, la convergencia desde la cual nos tenemos que mover. En esa institución escolar, tenemos a esa unidad que llamamos aula, en la cual ocurre la clase. Si ustedes quieren, lo podemos anotar. Entonces, en el aula tendré la clase. ¿Qué será la clase? La actualización. Es decir, el momento en el cual los que, vamos a decirlo así, los que enseñan, en este caso, llamémosle docentes, ¿sí? Y los que concurren a la clase, vamos a decir, desde la sociedad, aprenden. Entonces, los que aprenden y los que enseñan, tienen su lugar en el aula, en la clase, dentro de una institución escolar. Está claro que, a esta altura, con esto que yo les acabo de decir, hay algunos elementos fundamentales. Aunque no anote ahí, digamos, lo que llamamos política educativa, legislación educacional, lo que llamamos conocimiento de las ciencias hacia la educación, hacia las ciencias pedagógicas, la pedagogía como una disciplina, la didáctica como una disciplina, la institución escolar o escuela como central, fundamental en el pensamiento pedagógico, finalmente, el encuentro educativo o la tríada didáctica, formada por los que enseñan, por los que aprenden y por el diseño curricular, por el currículum. Esa dialéctica de mediación se da en el encuentro áulico y determina un proceso, de alguna manera, de crecimiento, de los que aprenden por un lado y de los que enseñan por el otro. Muy bien. Yo voy a necesitar que ustedes, después de esta entrada un poquito más específica y después de que yo les haga algún alineamiento en Classroom, algunas indicaciones, algunas preguntas más constitutivas, más precisas, ustedes empiecen a decirme dudas o sugerencias o caminos o indicaciones de vacíos o de aspectos que ustedes tienen cubiertos por lo que han visto en primer año. Muy bien. Les dejo un saludo y nos estamos viendo en la próxima. Por favor, revisen Classroom. Van a encontrar este video. Probablemente el video este lo coloque no como material, sino en la clase para que ustedes lo tengan más cerca. Junto con una serie de sugerencias a través de la lectura que les indiqué o algunos aspectos de la lectura que les indiqué. Les mando un saludo.